Hola mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy viernes, viernes penitencial, viernes 4 de octubre, día en que la Iglesia Católica celebra la memoria obligatoria de San Francisco de Asís. Yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes, proclamación del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo, Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, tiempo a que sentados con vestidos de penitencia y ceniza se habrían convertido. Por eso en el juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaún, hasta el cielo te vas a encumbrar, hasta el abismo te hundirás. Quien a ustedes los escucha, a mí me escucha. Y quien a ustedes los rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza el que me ha enviado. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar La Buena Nueva, la palabra de Dios, el santo evangelio. Para este viernes, viernes penitencial, viernes 4 de octubre. Como se los digo, hoy la Iglesia Católica celebra la memoria litúrgica de San Francisco de Asís. Qué hermoso día, mis hermanos. Y felicitamos a todos los padres franciscanos y a todos los que bebemos de la espiritualidad franciscana. Hoy es un día de mucha alegría para todos nosotros. Hermanos, en este día, en este viernes, hemos escuchado una parte del Evangelio de San Lucas. Recuerden que estamos leyendo el capítulo 10 del Evangelio de San Lucas. En el capítulo 10 encontramos la misión de los 72. Pero el Señor Jesucristo llama a 72 discípulos, los envía, les da ese envío y ese poder para predicar, para anunciar el reino de los cielos y también para sanar a todos los enfermos. El Señor Jesucristo les pone como una doble dimensión. Donde son acogidos, donde la palabra es acogida y donde no los reciben. El Señor dice, donde los acojan y los reciban, pues entran en la casa, bendigan la casa, quédense en la casa, coman lo que les den, el trabajador merece su salario. Y en la casa que no los reciban, pues salgan a las puertas de esas ciudades, sacudasen hasta el polvo de los pies, prediquen el reino de los cielos y continúen, dice el Señor. Y al final, el Señor dice, le digo que en aquel día habrá menos rigor para Sodoma que para aquella ciudad. Y ahí acaba el versículo 12. E inicia lo que nosotros hemos escuchado hoy, el versículo 13 hasta el 16. Donde vemos dos grandes partes. Primero, algunas ciudades que a pesar de que nuestro Señor Jesucristo estuvo en medio de ellos, haciendo prodigios y milagros que quedaban muy cerca de donde el Señor había puesto la sede que era Cafarnaún, la casa de Pedro, donde el Señor pues libera a aquella persona oprimida por el diablo y sana, a la suegra de Pedro, a esta ciudad de Cafarnaún, a la orilla del mar de Galilea. Muy cerca de ahí quedaban estas ciudades de las cuales el Señor se lamenta. Pero vea que interesante esto. Ya el Señor había dicho que habrá menos rigor para Sodoma que para aquella ciudad. Y hoy el Señor da un juicio de valor sobre estas tres ciudades. Primero, dice el Señor, dos ciudades donde el Señor probablemente hizo muchos prodigios y muchos milagros. Dicen algunos biblistas que si no fuese por este versículo bíblico, no se conocería la existencia y el obrar del Señor en medio de ellas. Pero el Señor se queja, el Señor se lamenta, porque a pesar de que sucedieron cosas, prodigios, milagros, la acción misma de Jesús, los apóstoles, los discípulos que habían sido enviados, no se convirtieron. No se volvieron arrepentidos de corazón a nuestro Señor. Y entonces el Señor dice, hay de ti. Ese hay es una maldición. Si ustedes leen Lucas, en el capítulo 6, versículo 24, dice las maldiciones. Pero hay de ustedes los ricos, pero hay de ustedes los que están llenos, pero hay de ustedes los que ahora ríen, pero hay de ustedes, cuando todo el mundo hable bien de ustedes, porque de ese modo hablaron de los falsos profetas. Y el título que da la Biblia es las maldiciones. ¿Y cuál es la contraposición a este hay? Es bienaventurado. Por esa razón, es que los versículos anteriores, Lucas 6, 20 hasta el 23, habla de las bienaventuranzas. Y Lucas capítulo 24, capítulo 6, versículo 24 al 26, habla de estos hay, que son las maldiciones. Hoy el Señor lo dice, de una manera clara, de una manera concisa. Hay de ustedes, hay de ti, Corazain, hay de ti, Betsaida. ¿Por qué? ¿Por qué hay de ti, Corazain, hay de ti, Betsaida? Dice el Señor. Porque si en Tiro y en Sidón, eso es importantísimo, Tiro y Sidón eran dos ciudades paganas. Porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros, ojo con esto, los milagros que se han hecho en ustedes, tiempo a que sentados con vestido de penitencia y ceniza, se habrían convertido. Es decir, a pesar de que vieron los milagros prodigios de Jesús, no se volvieron a él, no se convirtieron. Y el Señor dice, si en Tiro y en Sidón. Y vean que si ustedes se pueden leer la Biblia en San Mateo, en el capítulo 15 del evangelista San Mateo, en el versículo 21 en adelante, nosotros vemos a una mujer que salió de esa región. Saliendo de allí, Jesús se retiró hacia la región de Tiro y Sidón. Y en esto, una mujer cananea, que había salido de aquel territorio, gritaba diciendo, Témpedo de mí, Señor, hijo de David. Vean que interesante esto. Una mujer pagana, una mujer que no conocía tal vez el mensaje evangélico 100%, que el mismo Señor había predicado, porque esta mujer solamente había escuchado tal vez hablar de Jesús, pero acude a él arrepentida, lo reconoce como Señor, como Dios, como hijo de David, como el que había de venir y le pide piedad, le pide misericordia. Piedad del griego eleison, tiene piedad de mí. Eso es lo que el Señor dice, hay de ti, Corazain, hay de ti, Betzaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, tiempo a que sentados con vestidos de penitencia y de ceniza se habrían convertidos. Es decir, el Señor nos llama a una conversión. ¿Por qué le pedimos milagros y prodigios al Señor? Y qué bonito que el Señor los haga. Pero qué bueno es que nos podamos volver a Él convertidos. Hoy viernes penitencial, la Iglesia Católica nos pide eso, que hagamos ayuno. ¿Cuándo, Padre? Todos los viernes, el derecho canónico dice, todos los viernes son penitenciales. Que nos vistamos de ceniza, que hagamos penitencia, pero que sobre todo nos volvamos a Él, que nos convirtamos, es el llamado que el Señor nos hace, el llamado que el Señor hizo en San Marcos capítulo 1, versículo 15, conviértase y crean en la buena nueva, crean en el Evangelio. Y como no lo hicieron, como no se convirtieron, por eso el juicio, o en el juicio, habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para ustedes. Y ahora vamos a ver la ciudad donde el Señor puso su sede, Cafarnaún. Y tú, Cafarnaún, dice el Señor, tú, Cafarnaún, hasta el cielo te vas a encumbrar. Y da una sentencia, hasta el abismo te hundirás, dice el Señor. ¿Y por qué? Porque no escucharon, porque no se convirtieron, porque a pesar de que vieron prodigios, signos y milagros, no se volvieron a nuestro Señor. Esas ciudades podemos ser nosotros, que hemos visto el obrar del Señor en nuestras vidas, y sin embargo no hemos doblegado nuestro corazón, no nos hemos arrepentido, no nos hemos vestido de penitencia ni de ceniza, volviéndonos a Él en un arrepentimiento y pidiéndole al Señor que nos dé el don de la conversión. Esas ciudades, Tiro y Sidón, esas ciudades van a ser tratadas con menos rigor que las ciudades de Corazain, Bethsaida y Cafarnaún. Se lo repito, esas ciudades somos nosotros. Aquí para esta primera parte y arranca una segunda parte, que es el versículo 16. Y ahora el Señor nos va a dar el consejo, como el botón de oro, de cómo nos podemos nosotros llegar a convertir, cómo podemos nosotros volvernos al Señor, que fue lo que nos hicieron estas ciudades. Entonces, quien a ustedes los escucha, y esa es la clave, escuchar la palabra. La fe viene por el oír y oír la palabra, Romano 10, 17. Quien a ustedes los escucha, a mí me escucha, dice el Señor. ¿Y a quién le está hablando el Señor? A los discípulos que había enviado, a los apóstoles que había enviado. A los que los escuchan, a ustedes, a mí me escuchan. Y quien a ustedes los rechaza, a mí me rechaza. ¿Sabes qué interesante esto? Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado, que es al Padre. Ojalá que nosotros hoy podamos abrir nuestros oídos, abrir nuestro corazón, que no se cumpla en nuestra vida el Salmo 94. Ay, ese Salmo 94 es duro, mis hermanos. Y la Sagrada Escritura es tan sabia que ese Salmo, es un Salmo tan difícil, pero ojalá que ese Salmo no se cumpla en nuestra vida. Yo los voy a buscar por acá, para leerlos, para todos y cada uno de ustedes. Dicen, vengan, cantemos gozosos a Yahvé, aclamemos a la roca que nos salva, entremos en su presencia, dándole gracias, aclamándolo con Salmo. Porque un gran dios es Yahvé, rey grande sobre todos los dioses. Él sostiene las honduras de la tierra, suyas son las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque él lo hizo, la tierra firme que formaron sus manos. Entren, rindámonos homenajes inclinados, arrodillados ante Yahvé que nos creó, porque él es nuestro Dios, nosotros somos su pueblo, el rebaño de sus pastos. Vean lo que dice el Salmo en el versículo 7, la última parte. Ojalá escuchen hoy su voz. Y eso es importantísimo. A quienes ustedes los escuchan, a mí me escuchan. Ojalá que escuchen hoy su voz. Y a quienes ustedes lo rechazan, a mí me rechazan. Dice el Salmo en el versículo 8. No sean tercos como en Meribah, como el día de Mazá en el desierto. Allí sus padres me probaron y me tentaron aunque habían visto mis obras. Ojo con esto, hay de ti corazahín, hay de ti besaida, porque sin ti los vencidos se hubiesen hecho las obras, los milagros que se hicieron en medio de ustedes hace rato, se hubiesen convertido envueltos en penitencia y ensayal. Sin embargo, dice, allí sus padres me probaron y me tentaron aunque habían visto mis obras. Cuarenta años me astió esa generación y dije, son gente de mente desviada que no reconocen mis caminos. Por eso juré en mi cólera que no entrarán en mi reposo, en mi descanso. Y no entraron hasta que murió el último de esa generación, Moisés, fue que pudieron entrar a la tierra prometida. Que ojalá hoy nosotros podamos escuchar la voz del Señor y podamos entrar en esa tierra prometida que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en lugar de recibir este, hay de ti, podamos recibir este, bienaventurados, benditos, vengan a mí, benditos de mi Padre. Porque escucharon mi palabra, las acogieron y las llevaron a una feliz práctica. Eso fue lo que hizo la Santísima y la Purísima Virgen María, representada en esta imagen de Nuestra Señora de Fátima. La Virgen María escuchó la voz de Dios a través del ángel y se acogió a la voz del Señor como una esclava, diciendo, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí, según tu palabra. Amén. Hermanos y mis hermanas, yo los invito en este momento a que hagamos oración. Padre bueno, Padre santo, Padre de Jesús, en el nombre de tu único Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te pedimos que podamos escuchar la voz, la voz de tu palabra, que esa voz la podamos acoger en nuestro corazón para que sea vida en nuestra vida. Hoy te lo pedimos a través del corazón inmaculado, de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Amén. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este programa para hoy viernes, viernes penitencial, viernes 4 de octubre, día en que la Iglesia Católica celebra a San Francisco de Asís. Pidámosle al Señor hoy, que así como San Francisco un día escuchó la voz del Señor y se convirtió a Él y vea el Grande Santo que llegó a ser, nosotros también podamos escuchar su voz y podamos volvernos a Él con todo nuestro corazón a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Mis hermanos, antes de bendecirlos, yo quiero recordarles, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube. Recuerden que estamos camino al millón de suscriptores, pero necesitamos de su gran ayuda. Suscríbanse al canal del Padre Bernardo Moncada. Y ahora sí, mis hermanos, preparémonos para la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén.